La humanidad enfrenta un número de desafíos para lograr que todas las personas tengan las mismas oportunidades. En el año 2000, las Naciones Unidas adoptaron ocho objetivos para las necesidades de los más pobres. Luego después, en 15 años, adoptaron un calendario que tiene 17 objetivos que van a ser el mundo sostenible. La primera va a ser el fin de la pobreza. La segunda, terminar con hambruna. La tercera, salud y bienestar. Como mencionamos antes, el número uno es el fin de la pobreza. El número dos es hambre cero. Y el número tres es bien, salud y bienestar. Siete y seis es recibir acceso a servicios básicos como agua y energías. Cuatro y ocho se trata de educación de calidad y trabajo deciente. Después están dos objetivos para universar los servicios humanitarios básicos. Los siguientes dos objetivos se enfocan en presentando la oportunidad de desarrollar comunidades con ayuda de la educación y trabajo digno. Trece, catorce y quince mencionan que deberíamos tener acción por el clima, mejorar la vida submarina y la vida de ecosistemas. Dieciséis y diecisiete mencionan que deberíamos tener paz y justicia entre instituciones y formar alianzas para lograr los objetivos. Si todos trabajamos y contribuimos a tratar de lograr todos esos objetivos, sí podrá ser posible.